Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquella que has amado Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor a invierno, amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor a invierno, amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado Y en esta casa nuestra Es que me falta algo No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Tú, 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 tú 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 Quiero llorar mi llanto Ahora hay incidente amor Quiero llorar mi llanto Gracias